Y yo también Estamos emitiendo ya Hola Saluda, saludadía Estoy saludando, hola Hola, Majos y Paca Pues estamos en el día 4, ¿verdad? Sí Día 4 Gata va armando líos Por ahí siempre, ya la policía nos odia Bueno, es Lo que me estoy contando yo es como yo lo veo Espérate, porque se me ha olvidado Poner el chat Eso no me hará que me espere Y aquí el chat ¿Por qué no me sale? La policía decía nos odia Las bandas rivales nos odia El tipo que canta Nos odia En general nos odian todos Bueno, en realidad se están uniendo A nuestra banda, ¿no? Es verdad, nos aman Nos aman Vale, ya estoy ¿Dónde estás? Aquí Pues por aquí ando Aquí está la morena Max juega Maniquis, tío Tengo obsesión de los maniquises De Devil With Him Con este juego se escucha un montón Mi ordenador Está ahí al máximo Tu máquina tirando Sí, sí Tienes una máquina buena ¿Qué casa es esta? ¿Es verdad? Pues no lo sé Pero aquí No nos quedamos No, esta casa no Yo no he estado aquí nunca ¿Que no? Si yo no he estado Y tú no has estado ¿Cómo hemos llegado aquí? No lo sé Yo creo que será una de las casas Que hemos conseguido En las últimas misiones Conseguimos un puño de casas ¿Te acuerdas? Creo que es la del tío Que Que canta Sí Vámonos, va Este sitio apesta Sí Espera, espera Yo también necesito una mochila Tú ¿Una mochila? ¿Para qué? Bueno, tú tienes mochila ¿Por qué no puedo tener yo mochila? ¿Por qué te vas a copiar? Coge tu propio estilo Vale Coge mi propio estilo Pero no Con mochila Tienes mochila Vamos a ver No dirás que vamos Fíjate en los estilos No dirás que vamos igual Tenemos que hacerlo De escolta Con cimos Creo que por eso estamos aquí ¿Qué son estos gritos? Míralo Buenas, soy Sama Dice Zash Y apareces en casa ajena Hostia Pues sí No sé cómo hemos llegado A este lugar Bueno, una noche de borrachera Y aparece uno En la casa de un amigo Tampoco es tan grave, ¿no? ¿Dónde está? ¿Has subido o han bajado? He bajado Digo, el coche estará abajo, ¿no? Sí Aquí sí Esta casa es nuestra Porque tenemos vehículo Puedo coger mi coche Que me gusta Claro El de policía maquiado Un poli, sí ¿Qué pasa aquí, tío? Aquí hay un coche ya también Ah, ¿te has ido? Al garaje Ah, vale Aquí estoy en la puerta Espera ¡Ay! ¡Ay! Me mato con los pinchos Venga, va Conduce, tan chan Esos son los pinchos, ¿eh? Son pa... Quita, por favor ¿Tú crees que los pinchos hacen algo? Sí Pero los atropella es igual Sí Es decorativo, ¿eh? No Vale, no Sí, sí, es verdad Aparta los coches Ya nos está siguiendo la poli No, soy yo Ah, vale Es verdad Siempre No, pero creo que también nos están siguiendo Sí Nos están siguiendo Ah, gente Tenemos el mismo coche ¿No? ¿Sabes lo que es un agente de la ley? ¿O qué te pasa? A la cabeza Me gusta que se apartan No ves nada Tonto Con el capó levantado No, yo no lo tengo levantado En mi... En mi cosa Ay, madre Pero no atropellas a la gente ¿Por qué sí? No es porque sí Es que están ahí Es que voy a buscarlos De esa sensación Eres el delincuente más... Poco delincuente que he visto Los estás atravesando ¿Qué has hecho? Ya he llegado al sitio Ah He traído ojo Salta y salva Conduces tú Conduces tú ¿Por qué? ¿Cómo? No puedo bajarme del coche tú Ah, es que ya conduces tú ¿Y qué se supone que hay que hacer en esta misión? Escolta, dice Hay que seguir aquel coche Escoltar a ese tío No, hay que escoltar a este tío No puedo disparar ni nada Esto es un rollo Ah, que es que se viene ya Sube, chico Sube Le cuesta, le cuesta Ah, yo tengo que hacer algo, tú Yo tengo que hacer como con el... ¿A dónde hay que ir? No sé Yo tengo que tranquilizarlos Tú, yo, yo, lo mío ¿Qué, es igual que el tigre? Sí No, se están peleando dentro del coche Si no los tranquilizo ¿Pero quién se pelea? El chico y la chica Pero si tú vas detrás Con el chico Ah, llevas a los dos No, yo... A mí me sale un círculo ¿Por qué siempre tengo que conducir yo? A mí nunca me sale eso Tú eres la experta en conducción Así lo hemos hablado Ay, ay, ay Pues no recuerdo yo Cuando hemos hablado de eso Yo llevo helicópteros Y vehículos Ay, mare, ay, mare No matas a nadie, ¿no? No estamos ganando Ni una gota de respeto Madre que lo quiera Ah, es la prensa, tú La prensa es la que nos está fastidiando Ah, maldita prensa ¿Qué es famoso? ¿O qué? Ay, pero ¿qué hace? El que quiere que derrapes No soy yo No soy yo que le pega No sé Ay, no he derrapado correctamente Maldita sea Que me queda quizás cada Hachis en la hostia Ya he derrapado suficiente No lo veo Pero escucho a Díaz Entrando Yo me pierdo Yo me pierdo mi propia música Hablamos Bullish Eh, creo que ya está, ¿no? No Si ahora me dice Un triángulo azul Ahora hay que ir para allá o algo Muy bien En dirección contraria Maldita sea Pai, maldita sea Se da en punta Science Road Es decir Día 4 estamos Dominando la ciudad Tenemos una banda De nuestro rollo, ¿eh? Uy, te escucho a la más flojito Es que he tirado el micrófono Ya está, ¿no? Hay que ir por aquí No entiendo yo esto, ¿eh? Hola, rocar más abajo No moriremos ¡Ay, mare! ¡Ah, Dios mío! Vale, ha sido un aterritaje perfecto Si no puedes pasar por aquí Por atrás se podría salir, ¿eh? Por aquí se puede más rápido Hacía un atajo ¿Qué tal, Díaz? ¿Qué le pasa? Escuelta completado Han visto perfecto Perfecto Corazones moraos y coches moraos Respeto un 10 solo Porque hemos matado poco Colegas, cimos Pues a partir de ahora es nuestra coleguilla, ¿no? Sí Vamos a la siguiente misión Más, cimos Pintando Nuestro coche Quiero este coche Eh, venga Hola, Lake Chato ¡Ay! ¿Te has bajado? ¿Eh? No, yo no me he bajado Me has echado del vehículo, tía ¿Qué va? Hola, Poli Corre, corre ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Poli? ¿Qué le pasa, Poli? ¿Qué le pasa, Poli? No hemos hecho nada Está muy majo este coche Si quiere que no, si quiere ganar reputación a tope Tú que tienes unos tanques ahí ¿Has tirado eso por qué? ¿Eh? Estoy esperando a que la gente pase para nosotros Mira, ¿qué pasa? ¿Qué puede ser, tío? Venga, ya ¿Sabéis encontrar algún criminal así? ¿Hay que entrar aquí? No, ahí te lo guardas para ir al coche ¿Tendremos que bajar? No he tenido tiempo Buenas, Lake Requiere un poco de tiempo hacer eso Te digo, re porque mola Un dibujo Lake Que diga que le des ahí al... Que te suscribas, que le des al corazoncito ¿El qué? Díaz, que me dijo que él... Tienes razón, que el corazoncito ese de suscríbete al canal Que debería estar siempre y no solo... Es que no sé por qué no me funcionan a veces las cosas del OBS No cierres el OBS Quitando solo la casilla ya se reinician Bueno, las de CLR Sí, quitándola y volviéndola a poner Es que ya está Es que no sé por qué le pasa a veces Ahora ya funciona Bueno ¿Qué nos ha dicho de hacer? Que no me he enterado Tiene que ser... Yo soy el... Venga, chulos sí, putas no No sé de qué va esto Ya Ya El Cimos este Pero bueno, tenemos que hacerlo Estas son misiones Creo No me cae nada bien el Cimos este Bueno, a mí tampoco Vamos a acabar con este tío ¿Tienes miedo de que monte otra fiesta? Pues sí, sí Borde, dice Abajo, ¿no? No, sí Mira, aquí hay una moto Yo pasaría de Cimos este ¡Ey! Bueno, no lo he recogido Estaba aquí ¿Es tu coche? ¿Qué coche? ¿Es tu y yo? Ah, da igual ¿Qué? ¿Voy yo en coche y tú en moto? No, no ¡Ey! Ya me he tirado Voy para allá ¡Ey! Es por allá ¡Vamos a parar! Lo peor es que puedo hacer una banda, tía Tú sígueme Encima me reta Sígueme tú Ha sido por otro lado Ahí me dicen de ir por aquí Nada, ¿cómo te decís de ir por otro sitio? Me he estrellado Me caches en la hostia Este coche es lento, pero seguro Sí, de verdad Porque yo voy haciendo ese Me he enseñado contra la casa Para la morgulis Ya he llegado Me caches en la hostia Qué injusticia A Lake también Qué fatal es el tipo A todos nos cae mal Tengo tu propio estilo Tengo un estilo magnífico Vale, la morgulis ¿Este quién es? Creo que es como la alcaldesa O algo así La que le fastidiamos el puente Sí Dice que irá por nosotros No, será por las otras bandas Gata, ¿cómo va a ser por nosotros? Va a limpiar las calles de bandas Eso sí nos incluye Joder, verdad Este es un petardo Federico, ¿qué haces aquí? Chato, ven Muy bien, muy bien Nos va a subastar No somos duros, tía Ya, no Hacen lo que quieren con nosotras No puede ser Dos hostias Lo enganchamos en el espadadrapo ese De la furgoneta Y lo paseamos por el pueblo Luego cuando nos pidas ayuda Lo dejamos ahí todo tirado Eso no es suficiente ¿Y este ruido? ¿Estás viendo algo? No, solo oigo voces extrañas ¡Oh my god! ¿Qué nos han hecho? Los despelotan A ver si la musilla me la han dejado Me he puesto la jaja despelotada entero ¿Qué? Cimos ¿Qué hagas? Tengo que matarte Me cago en ¿Qué hagas? ¿Nos has hecho? ¡Dengraciado! Ah, no me pegues a mí Si no, Cimos Te muevas, Cimos No, no, no Espérate que si lo matamos igual La misión se va al carajo Matamos al carajo Al menos nos han dejado la mochila No, es que estamos como Como si nos hubieran drogado o algo ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? No tenemos armas ni nada Espérate Tengo un montón de armas Me he quedado aquí Con pelota pica Maldito Cimos Que asco le tengo Dice Díaz Ya ves Tengo un arma Un poco de poco la ropa de estos tíos Toma Cago en Madre mía Hostia ¡Apota! No me siento bien Todo esto para meternos aquí dentro Pero no entiendo Vienen con Rascos en las manos Maldito Cimos No se le ocurre nada bueno No molestes más No molestes más Ruta dice ¿A quién? ¿A quién le? Me cago Me he caído Yo también Estamos ahí como Te hemos puesto el Por encima del Nivel de años 45 ¿Eh? Sí ¿Dónde está mi ropa hippies? A ver si llego por el otro lado Ahí está Chica no te pongo adelante Si no te voy a disparar a ti Tiradores ¿eh? Ya Por ellos Jolín me ha disparado uno Queda otro aquí Ix Le he dado a la barandilla De gracioso Y Voy a poner Que famoso Bueno En algún lado está Nuestra ropa ¿no? ¿Cómo va esto? 25 Abajo Está abajo De arriba De cabeza Aquí es Ahí voy ¿Cómo has llegado hasta ahí? Por un pasillo Ah vale vale ¿Lo ves? Vale Sí Seguimos en pelotas Tendremos que recoger la ropa O algo Hola fricula Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago yo Aquí hay algo que hacer algo Pero no me quedes tú Aquí Aquí A ver Yo lo hago Hemos abierto las rejas ¿no? Creo Claro Ah vale Que es gente De nuestra banda Tenemos que liberarlos ¿Cómo aguanto? Tenemos que liberar a la pelota El El Puntaquinta este Puede venir y vestir Que yo no sé Porque No sé Porque no llevamos ropa Nos han Entendido bien Que nos han hecho Ay Me caches en todo Y mata a uno de los nuestros Mira el tío Está pegándole ahí Ah que bueno Ahí está Ahí Ok Algo Fuera Uy 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 Vamos a abrirla A ver Esta o este Si que sea Si es una mujer Se ve perfectamente Si Una mujer musculada Hostia Mata una Nuestra también Es que se pete en medio De Ahí con los dildos Pegando Madre mía Si Pero no te vas No te vas Eh Pero no hemos abierto La puerta A la grandiona Esta Yo creo que se venga A nuestro equipo No se puede Aquí no hay luz No hay hostia No Aquí Aquí si se puede Si No No se puede Conan Vente Señorita Conan No 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 hay Para abrirle No se Me No lleváis ropa Para que os Ah para que os compraran Y entrar en la red de mujeres Es una red de prostitución De esas Hasta ahí De entrada Dicen Bueno Pero sin ropa Y ha traído No ha traído la ropa Claro Pero también Es que sin ropa Es un poco Una red de prostitución Es sin ropa Bueno no se Nunca Espero no estar Nunca en una Pero Joder Que mierda Quítate tío Ah vale Estás tú Eh Me cago en todo Elimina todos ya Aquí falta eliminar Estos piojosos que quedan ¿Dónde están ahí? Y al resto de gente Que nos ha visto Bola pica Ya está Y aquí no Que pasa nada Ah ya está Mira Nuestro amigo Oleg ¿No? Ah no ¿Es uno malo? No sé si es el O es el novio De la otra Conan No Porque esa es De nuestra banda Este Este es malo Ah por culo ¿No? Si no Te la has cargado Ahí Hola Fuego Vamos Wulish Pues no No he visto La película De la venganza Hace días Me suena No A mí no 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 hubiera Muchas películas Un día Seguramente La alquiló Y se la pasó En tres horas Ah O sea El ático Esto que es El sitio ¿No? Esta es nuestra villa Está algo diferente Esta es otra casa O sea El ático Está de arriba ¿No? El ático Está de arriba ¿No? O este es El ático Del edificio ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Ves al ático? ¿Qué ponía? No Pero esto era para subir No era parte de la misión Es muy guapa Díaz Esa película Como la de Ted Eso Ahí espera No Que quería poner Las misiones El barco De las chicas Venga Vamos a acabar Ya con cimos Sí Y balas Que me da Me da mucho repelús El tipo este No se me puede quitar Por la ventana No vale Elipuerto Estaba diciendo algo Esa voz que tiene No queremos escucharlo Pasado Es la gemela A la que nos ha hablado No sé por qué He apretado la E Y se ha metido Otra vez en el En lugar de coger El helicóptero Se ha metido Otra vez en el ascensor A ver ¿Dónde está nuestro helicóptero? Es verdad Creo que yo también Me metí en el Sí Porque no está el helicóptero Aquí hay que esperar A que venga O que venga alguien No me he enterado Dirígete a los muelles Hay que tirarse Tenemos paracaídas Vamos ¿Nos tiramos? Hombre ¡Ah! Como mola Perfecto Vas a recogerme Con tu vehículo Espérate que encuentre uno Luis ¿Dónde estás? Camino de allí Yo me he tirado Por ahí Hacia allá Hostia Me he atropellado Yo estoy por unos callejones Voy a salir a la carretera Bájate del Puto coche Y... Te voy a buscar Vale Va de secuestros Dice la película Hola Eh, que voy a llego ¿Eh? Ah no Estás por ahí abajo Que te salto por encima Para Estás detrás tuya Pero ¿Cómo llevas el coche? Desde mi punto de vista Se ve muy raro Yo No me fío de este coche Pero si tiene a la vista El motor Por favor Venga va Vamos a tener a la vista el motor Es un coche perfecto Vamos a entrar por algún sitio Dios, por aquí ¿Y a dónde vas? Aquí se embala Vamos a bullies Madre mía Que peligro público Todo recto Y dice Hostia Este coche corre demasiado Para mí No, derecho Ah no Estoy frenada De la hostia Yo sigo conduciendo Igual de mal El freno del coche Corra o no O no Cuidado Eh, la poli Poli te echa para atrás Tía No es un Verdadero Pandillero Pandillera Y Y Tía Gracias.